¿Qué es el periodismo nacional y la libertad de prensa? Continuamos en esta noche, en esta edición dedicada a analizar el estado del periodismo nacional y la libertad de prensa cuando este miércoles se celebre en el país el Día Nacional del Periodista. Nos acompaña Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios de Cinco, que este domingo en Confidencial publica un artículo que se titula Cinco propuestas en el Día Nacional del Periodista. Coincide esta celebración con una década del régimen del comandante Daniel Ortega que ha significado el progresivo veto y bloqueo a la prensa independiente para acceder a la información pública, a las fuentes oficiales. En Estados Unidos con el gobierno de Trump hay un escándalo en estos días porque a algunos medios de comunicación se les impidió acceder a una conferencia de prensa que es el vocero presidencial. Aquí la vocera de la presidencia habla todos los días pero no hay conferencias de prensa y a los medios se les excluye de participar en aquellas instituciones que sí tienen conferencias. Este fin de semana presentaron a un delincuente en la Policía Nacional. Llegaron algunos reporteros de distintos medios y les dijeron vos no estás en la lista, no podés entrar a cubrir ese evento. Lo mismo pasa en el MinSA, pasa en el Consejo Supremo Electoral. La pregunta, Guillermo, es ¿se puede hacer periodismo sin acceso a fuentes de información pública? Parte de mi planteamiento y de las propuestas que yo formule es eso. Es decir, el desafío para los periodistas es y el reto tiene que ser hacer un periodismo al margen y en contra de los deseos de quienes ejercen el poder público en este país. Porque si se limitara la esfera del gobierno, esas fricciones y esas restricciones, vos dirías, bueno, nos quedan los otros ámbitos de los poderes del Estado, pero hay otros que también actúan en consonancia con esas directrices emanadas desde la Secretaría de Comunicación del Gobierno. Entonces, el desafío es ese. Yo tengo años de decir y les he invitado siempre a que lean a esa insistencia que decía Capuchín, que yo nunca fui a las fuentes oficiales y uno puede medir el tipo de periodismo que hizo. Pero, ¿cuál es el balance que haces hoy, 10 años después, cuando existen distintos medios de comunicación que estamos trabajando sin acceso a fuentes oficiales y se hace periodismo? Esa es precisamente una de las ratificaciones que yo encuentro de que se puede hacer un periodismo distinto. El colombiano Darío Restrepo decía, los periodistas parece que quieren girar en torno al poder, y se refería a la cúpula del poder. No, dice, hay que buscar otros escenarios. Y yo creo que estos escenarios pasan por elaborar una nueva agenda de parte de los medios de comunicación. Yo no digo que darle las espaldas porque sería un error sabiendo el peso específico que tiene en la agenda lo que hace el gobierno central. Pero sí hay otros actores y hay otros temas que merecen incorporarse en la agenda y esto llevaría a que se rompa con la agenda institucional, que es la que ha venido prevaleciendo a lo largo de todos estos años en Nicaragua. En la propuesta que vos haces, es decir, rendición de cuentas, los medios tienen que reclamarle al Estado y al poder político y a los poderes la rendición de cuentas. ¿Cómo se puede lograr eso cuando no funcionan las otras instituciones? ¿Has visto vos a la Contraloría de este país en los últimos 10 años demandando rendición de cuentas a los funcionarios públicos, al Congreso haciendo investigaciones como se hacía hace una década, a la Fiscalía, a otras instituciones? No hay eso, pero existen distintas maneras para lograr la rendición de cuentas. También yo propongo que las universidades y los centros de investigación debían de formar partes del interés informativo preferente, los medios de comunicación. Aquí hay quienes analizan, por ejemplo, de manera sistemática el comportamiento o el desarrollo del presupuesto de la República y ellos han señalado enormes vacíos, enorme incongruencia. Yo pienso que es hacia esa fuente donde deberían canalizar los periodistas porque es una manera, a través de ellos, de exigir cuentas o de señalar que, a través de la forma como se ha comportado o como se han desempañado las ejecutorias para cumplir el presupuesto de la República hay un desfase y señalar los desvíos que existen. Es decir, en Nicaragua los medios de comunicación después de 10 años de estar en este gobierno tienen que ejercer una función contralora. Es decir, si no funcionan las instituciones oficiales o las instituciones encargadas una de las funciones de los medios es servir de contrapeso y contrapoder. ¿Cuántos medios de comunicación independiente hay en Nicaragua? Vamos a la enumeración, vamos a hablar en un momento con Luis Galeano que es el director de Café con Voz, está también el diario La Prensa. ¿Cuántos medios de comunicación independientes pueden cumplir con esa función contralora y qué pasa con los demás? ¿Qué están haciendo? Cinco o seis, no más. Pero aquí es donde vuelvo a insistir lo que yo denomino una especie de esquizofrenia informativa. Si vos te fijás, cuando surgen ciertos conflictos en Nicaragua de repente voy a señalarte el caso de Ocupaín. Con Ocupaín había un vacío informativo de parte de toditos los medios oficiales y semioficiosos que ocurrió en determinado momento que se tuvieron que enganchar en el acontecimiento. Y entonces la gente se pregunta, ¿y de qué nos están hablando? Porque aquí nunca nos hablaron de esto. Y están hablando, presentando en un escenario que se reúnen con determinadas autoridades poniendo fin a un conflicto. Pero si de este conflicto nunca nos hablaron a nosotros. Son fenómenos sociales que desbordan el control político y el control social. Seguramente podríamos también usar como ejemplo las movilizaciones campesinas en contra del canal interoceánico. Independientemente de que no las cubra los medios oficiales que los tienen vetados, los tienen censurados, son fenómenos que trascienden ese nivel de control. Exactamente. Pero por otro lado, en América Latina, desde México hasta la Patagonia, hay una firme creencia entre los lectores y las audiencias que el discurso emanado desde el poder es un discurso laudatorio. Es decir, es acrítico. Y en Nicaragua tenés las posibilidades reales de constatarlo. Cuando ves vos, por ejemplo, que en los medios oficiales ahí no se admite absolutamente ninguna crítica por muy leve que sea a las políticas de gobierno. Entonces decís vos, ¿y qué pasa? Todo está bien. No es cierto, te dice la gente. Tenemos problemas de agua. Entonces yo digo, hay otra manera que se contacta con la gente. El discurso en la realidad es más fuerte que el discurso simbólico. Vos vas a un poco departamento y hay en 33 ciudades ya que están padeciendo de sed. Entonces si es una minoría el que está informando, sin embargo, este es un hecho que debe estar en la agenda. Veamos la otra cara de la moneda. El efecto en el ámbito de la comunicación y de la información del duopolio televisivo que también tiene una dimensión muy fuerte en el campo de la radiodifusión. Es decir, no solo hay dos grupos asociados al poder, el grupo de la familia presidencial y el grupo del empresario mexicano Ángel González que controlan nueve de los diez canales en televisión abierta y otros más. ¿En BHF? En BHF y también controlan una gran cantidad de radioemisoras. Pero ¿cuál es el efecto que tiene eso en la comunicación? Ese es un efecto, por ejemplo, que se dice que cuando vos tenés la mayoría en medio, vos tenés una prima alta. Pero no es todo, Carlos. Eso tiene que ver con lo que te anunciabas antes. Si vos ves los mismos rostros todos los días desfilando por los distintos canales hablando de los mismos temas, el televidente más despistado dice ¿y qué pasa? Yo no veo otras cosas. Esto es todos los días. Entonces, aprende a diferenciar entre lo que es información y lo que es propaganda. Entonces, lo que yo veo son escenarios de propaganda todos los días donde se elogian las labores y las realizaciones del gobierno. Y es verdad que controlar la televisión es controlar el dispositivo mediático más importante de esta sociedad. Pero si nosotros hacemos abstracción y no nos damos cuenta que la comunicación funciona como un sistema donde no solo intervienen las radios que son dueños y los canales de televisión y excluimos hoy cuando vemos que hay un auge de las redes sociales entonces vos ves que hay otros escenarios de contrapeso al discurso oficial. Los jóvenes cuando se dan determinadas situaciones cuando nosotros vamos a las redes nos damos cuenta que hay protesta nos damos cuenta que expresan disentimientos que desacuerdos y entonces no es tanto ¿verdad? ¿A quiénes pueden llegarle más? Yo creo que a quienes no tienen la televisión por cable pero como el crecimiento del cable también viene de manera progresiva extendiéndose en el país y existe una obligación de la ley 200 de que al menos en los canales en BHF están obligados los dueños del cable a poner el 2 en el 2 el 6 en el 6 y el 12 en el 12 ¿verdad? Eso les da una ventaja pero vas a competir con la televisión internacional también es decir hay una multiplicidad de fuentes donde hay una competencia discursiva donde yo creo que precisamente ese nuevo periodismo es el que interesa a la gente. Los gremios y los colegios de periodistas vos hablás de que están adormecidos prácticamente sin tener ninguna función beligerante ni la Unión de Periodistas de Nicaragua la APN el Colegio de Periodistas de Nicaragua ¿qué rol pueden tener estas instituciones gremiales? Fíjate que deberían de cambiar mudar de piel el mayor daño fue cuando surgieron los foros sandinistas los foros ¿verdad? de periodistas sandinistas de entonces a esta parte se produjo una profunda fisura en el periodismo nacional que no se alegró a superar hoy me decía por ejemplo un estudiante en la universidad el artículo 2 del Colegio de Periodistas de Nicaragua la ley dice que los fines para los cuales fue creado lo primero es para la defensa de la libertad de expresión entonces vos contrastas entre los fines para los cuales fuiste creado y el vacío que vos tenés entonces es letra muerta como también es letra muerta la ley de acceso a la información pública entonces en estos dos años se conoce de alguna deliberación alguna reacción de las autoridades para obligar a un funcionario que se niega a una petición en la que se recurre a la ley de acceso a la información pública para obtener información es que no hay yo apuntaría en otra dirección el problema Carlos el problema es que no había sistematicidad de parte de los periodistas para darle continuidad a los casos donde ellos solicitan información y le es denegada para llevarla hasta las instancias superiores porque queda abierta la posibilidad en la Corte Suprema de Justicia y entonces vos en lo contencioso administrativo en qué instancia de la Corte alguna vez un magistrado le va a decir a la vicepresidenta que es la vocera del gobierno usted está obligada a dar información que se le está solicitando o al ministro de Hacienda o al ministro de la ministra de Salud estoy de acuerdo con vos pero si vos recorres todo ese camino inevitablemente vas a generar determinadas solidaridades ¿cuál es la última instancia te pregunto? es la Corte y la última instancia son los medios no abdicar ni claudicar en solicitar esto fíjate que el caso en Bluefield con la periodista que le cerraron el programa para mí es el único caso en Nicaragua donde la prensa realmente empodera a la ciudadanía es decir que haya a la gente salió a las calles a defender exactamente y entonces la pregunta que me hice yo y entrevisté a los periodistas de Bluefield ¿a qué deseo o decía ese fenómeno? y el fenómeno era que la mujer en realidad aquella máxima no hay que dar voz a los sin voz ella lo hacía yo creo que falta también empoderar a las personas falta ir a las bases el día en que el periodismo renuncia a esa los periodistas renuncian a la agenda institucional y vayan a otros sectores se van a dar cuenta que van a generar solidaridad el último tema de tus propuestas las escuelas de periodismo las universidades ¿qué rol están jugando ahora? ¿qué podrían hacer? fíjate que están ausentes con toda una trayectoria honrosa de las universidades en Nicaragua vos te encontrás que las primero vamos a hablar de las universidades las universidades también están ausentes del debate nacional yo creo que yendo a las universidades podés vos convertirla en fuente de informativa y de ahí derivar cosas entrevistando a otras personas pero en el caso específico de las carreras de comunicación o las escuelas de periodismo vos te encontrás que están absolutamente ausentes de lo que está ocurriendo en el ámbito concreto del ejercicio profesional como que hay una ruptura del cordón umbilical con sus egresados una vez que se van a la calle yo pienso que también es otra contradicción que habiendo una cátedra de ética de la comunicación vos te estés dedicando a enseñar la ética de la comunicación cuando ellos son incapaces y la ética es ese nivel mínimo coherencia que tiene que ver entre práctica y realidad vos te encontras esa disonancia o ese enorme hiato entre el silencio de ellos y un profesor que se planta frente a los alumnos a querer hablar de libertad de expresión y este miércoles y este miércoles vuelve a repetirse ese ritual de desayunos invitaciones almuerzos felicitaciones que diferentes instituciones privadas y públicas le dan al periodismo nacional que celebramos eso es lo triste porque yo digo está bien que vayan a eso pero lo otro es bueno que pasa con la libertad de expresión cuantos periodistas en este país en voz alta cuestionen esta situación cuantos periodistas son los que se plantean la necesidad verdad de que exigirle rendición de cuentas al gobierno pero de manera pública entonces pues te encontras en una situación donde el periodista que lo que tiene que huir es de este tipo de homenajes que al final se convierte en una especie de chantaje porque vos llegas se toman las fotos verdad le dieron de comer le dieron de almorzar yo pienso que está bien que vayan pues pero deben hacer otras cosas gracias Guillermo vamos a una pausa regresamos con Yoconda Belli presidenta del capítulo de Nicaragua del PEN y Luis Galeano director de Café con Voz Radio y Televisión regresamos